Todos tenemos un libro que nos ha marcado. El mismo Oran Pamuk, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2006, inicia su novela La Vida Nueva con la frase, un día leí un libro y mi vida entera cambió. Esto nos da una gran muestra de cómo a todos nos puede ocurrir ese encuentro inesperado con una lectura que nos transforma completamente de maneras extraordinarias. ¿Cuál es el libro que nos ha marcado a cada quien? Es fácil de saberlo. ¿Por qué? Porque a partir de ese empezamos a ver el mundo de otra manera o a ser otras personas. En mi caso, este libro, el libro que marcó mi vida, el libro que cambió mi vida, fue Una historia natural de los sentidos de Diane Ackerman, una escritora estadounidense. Ella es bióloga, ella es una académica renombrada en su país y lo que hace esta naturalista, esta científica, es un amplio ensayo sobre los cinco sentidos humanos. Cada capítulo está enfocado a un sentido y lo hace de una manera extraordinaria, maravillosa, preciosa. ¿Por qué? Porque cada sentido es explorado no solamente desde las partes científicas, de cómo se fue evolucionando a través de la historia, la biología humana, sino también sus conexiones con la poesía, con la literatura, con el arte, con los sentimientos, con las emociones. Y esta escritora nos da un panorama complejísimo y completísimo sobre el ser humano, sobre su forma de estar en el mundo, su contacto con la naturaleza y con nosotros a través de estos cinco sentidos. ¿Por qué este libro cambió mi vida? Pues porque antes de este libro yo había leído muy poco ensayo, poco ensayo literario. Y este ensayo realmente me mostró una nueva forma de escribir, de expresarme, de reflexionar sobre lo que nos rodea. Me llevó pues por un camino inesperado de la literatura, inexplorado incluso de la literatura y me ayudó pues a dar ese otro paso, que es también yo escribir sobre mis ideas, sobre el mundo, sobre quién soy, sobre quiénes somos, sobre por qué estamos aquí, sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Esta escritora me guió y me ayudó a entender que la escritura es muy compleja, pero que también en este sentido, en el sentido ensayístico, podemos encontrar grandes oportunidades, podemos mezclar la poesía, podemos llenarla de narrativa, podemos filosofar, podemos disertar, podemos preguntarnos y también responder a grandes cuestiones que siempre hemos tenido atoradas de nuestra mente. Este libro, Una historia natural de los sentidos, es el libro que más me ha impactado, sobre todo por la manera en que está redactado. ¿Por qué? Porque todas las metáforas, todos los oxímoros, todas las figuras retóricas que encontramos en él, están dispuestas con tanta perfección que pareciera planeado minuciosamente. El estilo de Diane Ackerman es preciosísimo. Yo soy Citlalia Aguilar Sánchez y nos vemos después en otra recomendación literaria.